¿Qué haces, hijo? Juegas mucho con esos perros. ¿No sabes amarrar? ¿No, sí sabes? Dile hi a tu mami y a tu papi. Hi, pa. Oye, dile a tu mamá lo de la... ...rata. No, de la Lola. No, ¿está hablando? Sí. ¿Por dónde? Ella quiere verte cuando dices... Lola. Lola la loca que no ve la cola. ¿Estás tomando foto o estás...? Video, pero vuélvelo a repetir porque... ¿Estás viendo más? Sí. ¿Está hablando? No, es un video. Sí. A ver, dile, Lola. Lola la loca tiene una cola. Tiene una cola, Lola la loca. Pero viendo la cámara. Dile. Tiene una cola. No, Lola la loca primero. A ver. No. Ok, entonces no voy a... Pero devís a la... No. No. ¡Gracias!